Así es momento de profundizar la información del orden internacional y para eso vamos a tomar contacto directamente desde Roma. Estamos en compañía de nuestro corresponsal Marcelo Daloicio para poder conversar un poquito de todo lo que está ocurriendo, de los temas más relevantes y más importantes que tiene esta región del mundo. Marcelio, muy buenos días acá en la Argentina, buenas tardes allá. Un placer poder saludarte y que nos puedas contar un poquito lo que está ocurriendo, principalmente con un tema que venimos desarrollando desde hace ya varios días y tiene que ver con la crisis energética que no solo ataca y golpea a los más grandes, sino también a los países más chicos. Un placer enorme saludarte. Igualmente, igualmente de mi parte, estimado Javier, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Así es, efectivamente, porque cada vez que hemos estado hablando, Javier, de la crisis energética derivada de la actual guerra en Ucrania, que se desató seis meses atrás, como ustedes saben muy bien, siempre hemos hecho referencia a los problemas de Alemania, de Italia, de Francia, de España, los grandes países de la Unión Europea, pero también hay países pequeños, casi desconocidos a nivel internacional, que también están padeciendo una crisis energética. Yo en el día de hoy me gustaría que compartamos juntos lo que está pasando en Macedonia del Norte. No es un país sumamente famoso a nivel mundial. Macedonia del Norte, como ustedes saben a la perfección, Javier, es un pequeño país balcánico que hasta la década del 90 hacía parte de la Yugoslavia comunista. Después obtuvo la independencia tras la guerra de los Balcanes, ¿no es cierto? Y claro, como todos los países de Europa Oriental, en este caso Macedonia, pero también podríamos citar a Serbia, Eslovenia, pero también Hungría, Rumania, Polonia, siempre han dependido desde el punto de vista económico de Rusia. Primero de la Unión Soviética, hoy de Rusia. Y el gas que recibe Macedonia del Norte al 100% procede de Rusia, de la Federación Rusa, gas que se utiliza para generar energía eléctrica, luz. Bueno, digamos, dado que estamos en pleno conflicto, y obviamente la canilla del gas natural lo ha cerrado efectivamente Putin contra Occidente, el gobierno no tuvo alternativa de este pequeño país de declarar el estado de emergencia. ¿Cómo se traduce, estimados Javier, estimados amigos, con medidas concretas de estado de emergencia que debería entrar en vigencia el primero de septiembre, o sea, en perspectiva del invierno? Por ejemplo, digamos, con lo que queda del verano, no poner la temperatura del aire acondicionado por debajo de los 27 grados centígrados, de los 27 grados centígrados, digo bien, y la calefacción de que no supere los 20 grados, obviamente para el próximo invierno de ellos, ¿no? Es una situación realmente muy complicada, esta es la que están padeciendo los habitantes de Macedonia, pero yo quiero poner de relieve un dato menor, un dato no menor, perdóname Javier, ¿no es cierto? O sea, esta medida para hacer frente a la crisis energética son obligatoria, el ahorro energético, para las oficinas públicas. O sea, las oficinas públicas deberán respetar esas temperaturas de los aires acondicionados y de las calefacciones, ¿no es cierto? Representa, en cambio, unas recomendaciones para las pymes, para los privados en general, empresas y hogares, ¿no? Pero bueno, sinceramente la situación es muy complicada. ¿Cómo se traduce en un hecho concreto de parte de la administración pública, por ejemplo, de la capital de Macedonia del Norte, que es una hermosa ciudad, muy linda, que se llama Skopje, reduciendo la iluminación nocturna de las calles principales de la ciudad? Como para hacer un ejemplo concreto, ¿no? Pero repito, este es un ejemplo que yo quería compartir con ustedes de cómo también los países más pequeños, desconocidos, que no están nunca en la primera portada de los diarios, sufren las consecuencias negativas económicas de esta guerra en Ucrania. Repito, el gas que recibe y que usa y que consuma Macedonia es al 100% gas ruso. Hablando de energía, Marcelio, seguramente las grandes potencias y algunos de estos países que estabas mencionando recién, por lo que se va conociendo, es que hay un proceso de cambio y de avance hacia las energías renovables. ¿Qué está ocurriendo con eso y cómo puede contribuir este tema en la actual situación? Totalmente, sí. O sea, del cambio climático se ha estado hablando desde hace bastante tiempo, para ser honestos, ¿no es cierto? Pero claro, poder realizar un cambio rotundo de las fuentes energéticas no se obtiene de la noche a la mañana. Estos cambios no son rápidos, Javier, como ustedes puedan imaginarse. O sea, pasar de la energía a base de carbón, efectivamente, a la eólica, claro, hace falta inversiones y millonaria. Y no hay que olvidarse que venimos de dos años de pandemia y con las cuentas muy ajustadas, ¿no? Sí, es verdad, hay muchos países que están apostando por la energía limpia, pero hay muchos países que con esta crisis ucraniana han vuelto al carbón, tipo Alemania, efectivamente, ¿no es cierto? Así que bueno, hay para todos los gustos. Lo ideal sería que se apuesta a la energía renovable. Ahora están tratando de tapar los problemas con parches, volviendo al carbón y comprando gas natural a otros proveedores que no sea Rusia, ¿no? Por ejemplo, Italia, por una cuestión geográfica, está comprando gas al norte de África, ¿no es cierto? O, por ejemplo, a Argelia, lo propio está haciendo Francia. Y así sucesivamente. Marcelio, y hablando de energía también, podemos conocer por estas últimas horas que en el Reino Unido los precios se fueron disparando de manera importante, ¿no? Esto está marcando realmente bastante enojo en la población. Totalmente. A ver, yo no sé si todo el mundo tiene conocimiento de cómo se manejan los británicos, ¿no? El ente regulador de la energía eléctrica te fija un techo máximo del costo de la energía eléctrica. O sea, las empresas del sector, Javier, no te pueden cobrar a vos por año más de una cierta cifra anual. Actualmente esa cifra, el cambio actual, es de 2.300 dólares por año. Por más que vos consumes en tu casa más de 2.300 dólares de luce, la empresa no te puede cobrar con las boletas bimestales que te llegan a tu domicilio particular esa suma, no más de 2.300 dólares, ¿no? Que serían 1.900 libras esterlinas. Bueno, este techo ha aumentado. Ha aumentado al cambio actual a 4.200 euros. Fíjense en ustedes el impacto para las familias, el impacto sobre todo para los hogares, porque acá estamos hablando de particulares, ¿no? Eso lo ha decidido el ente regulador de la energía británica. Estamos hablando de un aumento del 80%. Claro, ustedes podrán preguntarme, ¿y qué hace Boris Johnson? ¿Qué medida está tomando para ayudar a las familias británicas? Ninguna. Ninguna porque él está con los brazos cruzados, y no lo decimos nosotros, lo dicen también los colegas amigos de Gran Bretaña. Está con los brazos cruzados porque él está ya a la fin del mandato. El 6 de septiembre deberíamos tener al nuevo premio británico, al nuevo líder del Partido Conservador, que será elegido ahora el 5 de septiembre, y él no ha tomado ninguna medida, a pesar que su ministro de Economía anda diciendo, bueno, ya estamos estudiando qué tipo de subsidios podemos otorgar a la familia. Para que después la gente, y sobre todo los trabajadores, Javier, antes de pasar a otros temas, si a vos te parece bien, no salgan a la calle a manifestarse. Hay paro para todos los gustos de hace días. Días atrás estaban parando los trabajadores, estaban en huelga los trabajadores ferroviarios, los de subte, que son muy usados en Gran Bretaña, lo comentábamos la vez pasada, los colectiveros de esos colectivos famosos rojos de dos pisos en Londres, y ahora están de paro los trabajadores de la Royal Mail, digamos de los correos antiguos británicos. Para que no salgan a la calle, se prevé que este aumento de energía eléctrica provoque una inflación del 13% interanual para fin de año. No hagamos comparaciones con otros países, Javier, como ya lo hemos dicho, pero el 13% en gran detalle... Claro, porque hay otros países que tienen esa inflación de manera mensual, aproximadamente, del 8 o 9%, y sabemos muy bien. Pero esta inflación en Gran Bretaña no se conocía desde la década del 80 con Maga de Thatcher, en pleno conflicto de Malvinas, ¿no es cierto? Y bueno, los trabajadores del correo están de paro, con una tasa de inflación que podría ser del 13% para fin de año, ¿y cuál fue la oferta de aumento salarial por parte de la empresa? Solo del 2%. Una tomada de pelo, me parece, ¿no es cierto? Absolutamente. Marcelio, el último de los temas que nos gustaría poder abordar contigo desde allá, desde Roma, tiene que ver con las críticas que generaron los gremios europeos por las diferencias en las empresas entre sus accionistas y los trabajadores, los empleados. ¿Cuál es el panorama sobre esto también que se fue conociendo? Te agradezco de todo corazón por esta consulta, porque esto demuestra cómo están siendo atropellados los trabajadores, los asalariados en estos momentos de crisis económica en Europa. Porque es verdad que hay muchas empresas sobre todo en el plano energético que han obtenido beneficios extraordinarios. Muchas de ellas están pagando un impuesto temporal y específico por estas ganancias que han caído del cielo para ser honestos, Javier, ¿no? Pero no se justifica un aumento considerable de los dividendos que están cobrando los accionistas de las grandes empresas respecto a los trabajadores. La Confederación Europea del Sindicato ha publicado un estudio esta mañana que quisiera compartir con ustedes brevemente que pone de relieve que como promedio en la Unión Europea los accionistas están cobrando un 28,6% más de dividendo en el segundo trimestre de este 2022. 28,6% más. ¿Cuánto salario de más han cobrado los trabajadores en el mismo periodo? El 3,8. 28,6 contra 3,8. ¿No es cierto? Y claro, cuando va a aumentar los dividendos también eso puede impactar en la inflación. ¿No es cierto? Le hago un ejemplo concreto en el ámbito de la Unión Europea. España. España realmente ahí en España hay una injusticia total porque en este periodo de tiempo los accionistas digamos los dividendos pagados de los accionistas crecieron un 97,7% mientras que los salarios solamente del 3,3%. Acá los gremios de Europa hablan de una estafa que esperan que se acabe pronto sobre todo con una mejor redistribución de las ganancias de las empresas también para los trabajadores. ¿Cuáles fueron las industrias más beneficiadas con toda esta situación, Marcelio? Las energéticas sin ningún lugar a duda. Las energéticas absolutamente. Las delgas natural. Menos mal que hay países que están imponiendo este impuesto temporal porque con esos recursos que cobra el Estado puede otorgar subsidio a las familias con renta media baja. Y ojo que esta no es una cuestión ideológica y política, Javier, porque un nuevo impuesto que afecta a las grandes multinacionales bueno, lo ha creado el socialista Sánchez pero también el conservador Johnson en Inglaterra o el banquero Draghi acá en Italia. Veremos qué sucederá después de las elecciones que tendremos en Italia el 25 de septiembre, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras el Estado intervenga para ayudar a la familia de renta media baja, por lo menos para que los bolsillos tengan un poco más de oxígeno y las facturas del gas y de la luz sean un poquito más flacas, bienvenido sea, ¿no? Un impuesto, por cierto, y a modo de comentario que ha sido muy cuestionado por algunos sectores también en la República Argentina producto de esta pandemia. Marcelio, un placer enorme dialogar contigo a lo largo de toda esta semana, deseamos que tengas vos y tu equipo un lindo y un reparador fin de semana, un buen descanso y nos volvemos a encontrar Dios mediante la próxima semana. Gracias de corazón, aquí estaremos igualmente para ustedes, Javier, un abrazo grande.